Hola, mi nombre es José Avilio Velázquez Rodríguez, yo soy parte de la familia Velázquez Family Coffee. En este momento nos encontramos en lo que es el centro de interpretación ambiental, el cortijo de Río Negro. Estamos ubicados a una altura de 1.250 metros sobre el nivel del mar, en lo que es la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Montaña Comayagua, cual está ubicado en el centro de Honduras, en Centroamérica. Estamos cultivando parcelas de café en armonía con nuestro entorno, en armonía con la naturaleza, usando nuestras propias manos. Le estamos cultivando este grano tan precioso en una forma orgánica, utilizando abono bocachi, algunos bioplagicidas, cultivándolo con amor y todo nuestro cariño. Nuestra pequeña parcela son aproximadamente unas 30 manzanas, 15 manzanas cultivadas de café y 15 manzanas donde mantenemos bosque, en el cual estamos protegiendo fuentes de agua y es un refugio de la vida de la naturaleza, donde hay aves, mamíferos y algunos animalitos. Esperamos que nos sigan apoyando, disfrutando de este café que lo hemos cultivado con todo el amor del mundo y cada vez que ustedes compran nuestro café, saben que están aportando para mantener este ambiente de nuestra gente, de nuestra comunidad y de este pedacito de tierra que está en este mundo tan preciado que tenemos todos. Los esperamos algún día que vengan aquí a nuestra finca para que compartamos todo el proceso del cultivo café. Gracias. 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 Gracias.